Y comprendí que sin tu amor yo no sería nada Que necesito beber de tu agua Que eres la fuente que calma mi ser Y comprendí que sin tu amor yo no sería nada Que necesito beber de tu agua Que eres la fuente que calma mi ser Que eres la fuente que calma mi ser